Hola, me llaman Ronnie, este es el Conocello. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito al que no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es mi gozo, si te falto el respeto y el culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Poder enguevo tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. Adelante, permíteme apreciar tu desnudez. Si te amo, relájate, que este baladín y calmará en parte libres. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito al que no vas conmigo.